Muy buenas a todos chicos y bueno, ha ganado otra vez el Real Madrid Sinceramente como culé esto ya me empieza a cansar Porque es ya como una tónica que parece que es lo más normal del mundo Y bueno, la verdad que ha sido un partido que ha tenido de todo, eh Ha tenido de todo, ha tenido tramos aburridos Donde yo sinceramente he visto un partido bastante soso, bastante lento Con pocas ocasiones de gol Luego, polémica, mucha polémica con un gol anulado Al Sevilla Lo vamos a analizar todo y daré mi opinión objetiva de lo que a mí me parece Esa jugada, como digo, lo que más se está hablando es de esa jugada, eh Y va a ser de lo que más se vaya a hablar y todo eso No de los goles, nada, sino de la jugada polémica De un gol anulado al Sevilla Luego, como digo, lo analizaremos durante el vídeo Y Casemiro, dos goles Dos goles, Casemiro ¿Por qué me haces esto, Casemiro? ¿Por qué? Y dos goles que valen una victoria Valen tres puntos contra un Sevilla Un Sevilla que hoy ha jugado muy bien Un Sevilla que hoy ha plantado cara al Real Madrid en el Bernabéu, eh Hoy el Sevilla, sinceramente Ha jugado muy bien y quizás mereció también un poco más, eh Quizás sí Luego, nombres propios que hay que hablar de ellos Rodrigo Góez Jovic Vinicius La cara y la cruz de el Real Madrid La vuelta de Lopetegui, como ha sido, sinceramente, ha sido un partido que ha tenido de todo Y vamos a comentarlo Y vamos a ver si no hay discusiones con la polémica Que siempre que hay polémica Siempre que hay alguna jugada polémica Hay muchos dislikes Hay muchos insultos Faltas de respeto en los comentarios Hacia a mí Hacia a otros Por favor Tranquilidad Cada uno tendrá su opinión Y punto Que yo sepa Aquí nadie es árbitro Simplemente damos nuestra opinión de lo que nos parece Así que venga Comenzamos con el análisis del Real Madrid 2 Sevilla 1 Por cierto, acerté la previa Que dije que ganaba el Madrid 2 a 1 Cuando tengo que ser gafe No lo soy Pero bueno, venga Vamos a ello Bien, pues si en el incidente saldría con este once Que vemos aquí Courtois, Carvajal, Varane, Militao, Marcelo en defensa Luka Modric, Casemiro, Toni Kors, centro de campo Y arriba la gran sorpresa Lucas Vázquez, Luka Jovic y Rodrigo Goez Bien, sorpresas en la alineación primero Hoy salía Marcelo por Mendy Marcelo que tuvo una pequeña lesión Y está entrando poco a poco en el equipo Y Mendy que yo creo que le ha ganado el puesto titular Mendy siendo mejor defensa y tal Creo que le está ganando el puesto titular a Marcelo O Marcelo que ya va bastante veterano Y que como no esté a su máximo nivel Zidane lo va a sentar Zidane que le gusta mucho Mendy Y Marcelo no terminó el partido por ejemplo También porque bueno, acaba de salir de una lesión y eso Pero Mendy aporta unas cosas que no aporta Marcelo Y sobre todo la sorpresa Lucas Vázquez Hoy volvía a jugar titular en el Real Madrid Y Luka Jovic Benzema estaba recuperado pero apostó por el serbio También supongo que el francés no esté bien todavía Hay que también ponerlo muy poco a poco Y sinceramente Jovic aportó muy poco o nada Quitando una asistencia Una asistencia de lujo que luego hablaremos sobre ello Pero fue de lo único que aportó Y Lucas Vázquez Sinceramente bastante flojo también Bastante flojo Yo pienso que el ciclo de Lucas Vázquez En el Real Madrid ha terminado Pienso que esté jugando Lucas Vázquez Por delante de gente como Vinicius O Brahim Díaz Creo que es un poco vergonzoso En mi opinión como culé Y lo que veo desde fuera A mí por ejemplo Brahim me encanta Y creo que tiene más nivel que Lucas Vázquez Pero bueno Lo apuesto a él Y salió como salió Y empezaría el partido con un ritmo Bastante intenso Y la verdad que los dos querían La pelota Se les vía a ambos equipos La verdad que con bastantes ganas Ofensivos Iban al ataque Pero muy pocas ocasiones de gol Primer disparo Llegaría por parte de Toni Kroos Desde fuera del área Pero hasta entonces como digo Poco peligro Primero los 15-20 minutos Muy poco peligro Algo más la pelota quizás El Madrid Pero el Sevilla no se rendía El Madrid que buscaba el área Del Madrid Y es que como digo El Sevilla es un equipo que le gusta jugar Es un equipo que le gusta la pelota Y es que Lopetegui siempre Entrena así Ya lo hizo igual en el Madrid Le gusta la pelota Le gusta la posesión Por lo cual hoy el Sevilla No se arrugó No se escondió No es tu madre desencerrado No, no Hoy el Sevilla Ha plantado cae Y sinceramente creo que Ha puesto en muchas dificultades Al Real Madrid Un Madrid que le costaba mucho Jugar Un Madrid que le costaba mucho Llegar Y es que los de arriba No aportaban nada No aportaban nada Un disparo de Casemiro En el 26 de fuera del área Y en el 29 Llegaría el córner del Sevilla Centrarían Cabezazo de De Jong Y gol Gol del Sevilla Estaba solo ¿No? Estaba solo Luke De Jong Y luego El VAR Llegaría el VAR Porque anudaría la jugada Por obstrucción A Militao En el remate De Jong Por eso De Jong estaba solo Y por eso De Jong remató Porque Militao no fue capaz De llegar A el delantero del Sevilla Bien Aquí hay mucha polémica Con esta jugada Mucha gente dice Que es un bloqueo Sin más Que el futbolista del Sevilla Apenas se movió Estaba ahí Y que fue Militao Quien chocó contra él Que yo sinceramente Es lo que veo Que Militao Choca contra él Que el otro Si le hace una pared Pero no considero Que sea una obstrucción Muy grande Como para decir De esto lo vemos En todos los córners En todos los partidos Es algo normal Es algo de fútbol Tú no vas a permitir Como defensa Que el otro pase No puedes permitirlo Porque es normal siempre Ese bloqueo El ponerte en medio Eso es normal Y siempre se ha hecho Sinceramente Tengo dudas Y no es porque sea culé No, porque sabéis Que muchas veces Cuando es al revés Lo he dicho Y no pasa nada Es cierto que Militao No llega a De Jong Porque este futbolista Del Sevilla Está en medio Pero claro Es su trabajo Eso se hace En el fútbol siempre En todos los córners En el baloncesto En todos Los deportes Se hace esto La típica pared Para que oyes Remate tu compañero Militao Si no estuvo Si no estuvo fino Si no estuvo atento Es su culpa Puede haber obstrucción Mirado bien Desde el reglamento Tal Con el reglamento En mano Con las leyes Pues quizás esto Se considere Hombre Algo muy claro Tuvo que ser Para que el VAR Haya llamado Al árbitro Que el árbitro Haya ido A mirar la pantalla Y mirando la pantalla Mirando la jugada Haya dicho Ah pues sí Gol anulado Falta Es decir Los árbitros Lo han tenido claro Quizás a mí Se me escapa algo Y quizás estoy equivocado Cuidado Seguramente esté equivocado Pero para mí Sinceramente No es suficiente Como para pitar falta Como para anular esto No es suficiente Luego vemos En todos los partidos En todas las jornadas Penaltazos enormes Que no se pitan Y eso se ha pitado Para mí Era algo legal Sinceramente Pero bueno Lo han anulado Por lo cual no hay nada que hacer Se termina eso Y 0-0 El partido seguía igual Pasaban los minutos Y muy poco En Madrid Jovic y Rodrigo Y Lucas Vázquez Arriba aportando Nada Es cierto que tampoco Le llegaban muchos balones Pero los que le llegaban No desbordaban ninguno De los tres Muy poca cosa Un Sevilla Que estaba bien plantado Con centros Con balones a el área Y un Madrid Que estaba defendido Bastante bien Y en los últimos 5 minutos El Madrid atacó mucho más El Madrid que empezaba A acercarse A el área del Sevilla Pero llegó demasiado tarde Esa embestida De el Madrid Porque llegaríamos al descansos Como digo 0-0 Partido igualado Pocas ocasiones Por parte de los dos equipos Un disparo De hecho para cada uno A portería Y atención 50% De posesión Para cada uno Es decir Muy igualado Los números no engañan Y quizás el Sevilla Se acercó más Quizás el Sevilla Tupo más Más ofensivo Pero bueno Los datos son que Muy igualados Y muy parejos La primera parte Quitando ese gol Que por supuesto Fue anulado Y Zidane tenía que hacer algo Porque hablando de fútbol Y no de polémicas El Madrid no estaba El Madrid le costaba mucho El Madrid no atacaba Y tenía que salir O Isco O Benzema O Vinicius O alguien Alguien tenía que hacer algo Porque Jovic No aportó Nada Pero de lo que más hablaba Como digo Es de la polémica Y sé que es De lo que más se va a hablar De esto Segunda parte Empezaría el partido Igual Bastante flojo No pasaba nada Bastante lento Pero en el 57 Pase maravilloso De tacón De Luka Jovic Para Casemiro Dentro del área Y Casemiro Delante del portero La aplicaría muy bien Y golazo del brasileño Definía como un delantero Centro de toda la vida Y se ponía El Madrid por delante Un Madrid que Tampoco estaba haciendo Grandes cosas Pero le llegaba este gol Por lo cual 1-0 Y al Sevilla Remontar Luego llegarían los cambios Luka Jovic Por Karim Menzana Es obvio ¿no? Jovic aportó muy poco Aunque este tacón La verdad que la gente Se lo aplaudió Es lógico Hizo una buena asistencia Pero por lo demás No ha aportado lo suficiente Y entraría el francés Y también entraría Vinicius por Rodrigo Rodrigo Góez Que hoy no ha aportado Prácticamente nada Bastante flojo El brasileño Y en el 63 Respondería el Sevilla Con una buena jugada De Luc de Jong La verdad que La defensa de la Madrid Hizo un poco blanda Y Luc de Jong Tiraría muy bien Con la zurda Un golazo pegado al palo Que Courtois No pudo parar 1-1 Y otra vez El Sevilla empataba el partido Y se ponía la cosa Muy igualada El partido que estaba muy abierto Sabía que no se rendía Como habéis visto Gol de Luc de Jong Justo en el 68 Centro de Lucas Vázquez Remataría otra vez Casemiro De cabeza Y gol 2-1 Otra vez Casemiro se ponía Por delante Y otra vez Marcaba gol Luego llegaría un cambio Mendy por Marcelo Quizás para guardar un poco El resultado Para defender un poco mejor Sabiendo que por esa banda Marcelo estaba sufriendo mucho Con Jesús Navas Por lo cual sacó A Mendy Algo lógico Y sinceramente El Madrid estaba bastante mejor En ese tramo final De partido Vinicius Muy bien Por la banda Hizo unos jugadores Bastante buenos Así que hoy se vio La mejor versión De Vinicius Que aportó mucho más En los pocos minutos Que jugó Mucho más Que Rodrigo En todo el partido La verdad que Vinicius Estuvo rápido Desbordante Y la gente lo aplaudió Porque Vinicius Consideró que lo que jugó Lo ha hecho muy bien Y por lo menos Pienso que para el siguiente partido Merecería ser titular Luego Un par de acercamentos Muy peligrosos Por parte del Sevilla Que casi Marcan gol Pero el Madrid Aguantó Y también Por último El Madrid tuvo un par de ocasiones Con una gran parada Del portero del Sevilla Que casi marcan El 3-1 Por lo cual Llegamos al final del partido 2-1 Victoria del Madrid Un partido muy igualado Un partido que quizás Por ocasiones y todo Por acercamientos Por juego Lo más justo Hubiese sido un empate Pero que el Madrid Se ha llevado Otros tres puntos Un partido Muy difícil Contra el Sevilla Como digo Hoy el Sevilla Ha merecido mucho Pero El Madrid gana Ganas a los partidos complicados Por lo cual Es un toque de atención Al Barcelona Este Real Madrid va en serio Este Real Madrid Quiere la liga Este Real Madrid Está en un momento Muy bueno Y sigue la racha Sigue la racha De encajar pocos goles De marcar goles Y todo eso Por supuesto Lo más preocupante Que los goles Fueron de Casemiro Que no es un goleador Y que tenga que hacer los goles Casemiro Cuando hoy ha jugado Lucas Vázquez Rodrigo Jovic Y Benzema Y Vinicius Es preocupante Cinco delanteros Y marcó gol El pivote defensivo Que sí que Casemiro Tiene mucha llegada Que muy bien Que da igual Pero me refiero Que arriba No hay pólvora Y eso Madrid En otros partidos Lo puede pagar Pero bueno Por lo general Partido serio De los dos Partido serio Del Real Madrid Yo ya sabéis Que por mucho que opine Que para mí Era gol legal Nunca voy a decir Nada de robos Nada por el estilo En este canal Yo no quiero lloros No quiero polémicas No quiero desprestigios Y para eso Vais a ver a Cristóbal Soria Que seguramente Esté rebuznando Por ahí En las redes sociales En este canal No En este canal Me gusta hablar de fútbol Por supuesto Si hay polémica La digo Y he dado mi opinión En mi opinión Gol Mal anulado Pero Respeto Otras Opiniones Y por supuesto Seguramente Esté equivocado Pero bueno Para eso Quiero saber Vuestra opinión ¿Qué opináis vosotros De esa jugada? ¿Era gol legal O está bien anulado? ¿Cómo lo veis vosotros? Por supuesto No quiero insultos Quiero que me argumentéis Y por supuesto Os leeré Y Ya está ¿Y qué os parece La victoria del Real Madrid? ¿Os parece justa? ¿No? ¿Cómo veis a este Madrid? ¿Lo veis serio? Que está bien trabajado? Dejarme todos los comentarios Por supuesto Ya sabéis Dejarme like Si os ha gustado este vídeo Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo